Renuncia, renuncia a David Cameron y se elige a Theresa May. Theresa May, su chamba era prácticamente lograr la transición hacia un Brexit blando, porque le llamaban Brexit duro y Brexit blando. El Brexit duro era sin ningún tipo de, ¿cómo se dice? De arreglo, y por lo tanto te atienes a tus propias consecuencias y tienes que arreglarte con tus propios socios, tienes que tener tus propias normas y tus fronteras quedan cerradas para nosotros, etcétera, etcétera. Y el blando que era, ok, en el blando es, me salgo, pero logro ciertas concesiones para que no se perjudique mi población y también para lograr que, pues que no sea algo brusco. Sí, no volverte ya también como el apestado, ¿no? El apestado. Como de, ah, no, pues traición y pues vete a la jodida. Pues Theresa May, en tres años, desde 2016 al 2019, no logró más que unas pocas cosas. Ella a los nueve meses de estar en el poder, lo que hace es firmar el artículo 50 del Tratado de Lisboa que hablaba de cualquier país miembro de la Unión Europea, si decide salirse, lo podrá hacer. Literalmente eso es lo que dice. Si te quieres salir, te puedes salir. Ah, ok. Vuelves a entrar. Adiós para siempre. No, amor, no vuelves a entrar. Entonces, Theresa May, su chamba, se la pasó desgastadísima la pobre. Por sí estaba bien, bien flaquita, ¿no? Pues, y aunque de inicio entraba como bien entusiasta, hay una, hay un video donde se ve así como entrando, bailando. Entró bailando y se ve, parece un robot, parece que alguien está ahí detrás, moviendo una palanca y ella. No, computable. No, pues le acabó la finche vida a la pobre Theresa May. Theresa May logró eso, más logró, logró, una de las cosas que ella estuvo luchando mucho era la famosa, lo que se le llama la frontera blanda. Ella tenía miedo, igual que otros muchos miembros del parlamento, como Irlanda del Sur sí pertenece a la Unión Europea e Irlanda del Norte es parte de la Gran Bretaña, se tendría que cerrar la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Entonces decía, si nos vamos a la frontera dura, otra vez vamos a armar el pedo, otra vez, o sea, ahorita están pasando todos como hermanos, y llegan y visitan a sus familiares, o llegan y compran algo, o al revés, los de Irlanda del Norte compran algo en Irlanda del Sur, se van de paseo. Ahora, vamos a cerrarles, no, pues vamos a armar el conflicto otra vez, cara. Ah, pero no pensaron en eso, ¿verdad? No, 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 no pensaron en muchas cosas, no pensaron en muchas cosas. Entonces, Teresa May, a través de una serie de gestiones, logró que hubiera, que hubiera una frontera blanda, pero no es así de fácil, porque tuvieron que crear reglas, porque dijeron, mira, ok, dejamos, dejamos la frontera blanda, pero resulta que si alguien quiere llevar contrabando del cual tú no puedes pagar, pues lo metes por Irlanda del Sur. Entonces, hubo que crear unas reglas también para eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, ya lo que hicieron, Irlanda del Sur, pues tuvo que crear zonas de monitoreo. Luego también, este, ah, ya, ya, pues, vamos haciéndolo, creando esta, creando esto. Pues en el parlamento no, no le aceptaron. Bueno, de esta otra manera, no le aceptaron. De esta otra manera, no le aceptaron. A la tercera, dijo Teresa May, se acabó, ya no puedo más. Ya no puedo más. Entonces, este, finalmente ya en, en 2020, aparte, se dio todo el año como, como para decir, ok, ya quedó así, vamos a, vamos a hacer durante todo este año, vamos a ir entrando en proceso, cada, cada nueva regla, cada nuevo tratado, a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho. Ajá. Y, terminando 2020, ya vas a entrar con tu nueva realidad. Entonces, los tratados que, que se lograron fueron los siguientes. La, bueno, eso lo hizo Teresa May, la, la, la frontera blanda con, con este, con las dos Irlandas. Luego, también, que muchos productos, muchos productos que tenían ya muchos años de ser sus clientes, los, los británicos con la Unión Europea, seguirían igual, sin aranceles y sin, y sin límite de, de número. Es decir, no más puedes pasar 20 cajas. No, no, no. Ah, ok. Si quieres pasar dos mil, no hay problema. Ok. Pero ya muchos productos no, porque eran nuevos, eran de los nuevos que, cuando, cuando el tratado, o sea, inclusive, si ven en internet, ven varios videos de que, eh, este, este pobre señor que vendía quesos muy famosos, estaba haciendo asquerosamente rico, ya no puede mandar sus quesos. Estos, estos, otros que vendían esto, pues ya no, y así, o sea, muchísimas cosas que, este señor hace televisiones planas, pero resulta que ya no puede traerse de, de Europa estos productos. ¿Y qué va a hacer? Oye, pues, ¿y qué va a hacer? ¿Me voy a ir a Holanda? Aquí no, no, no puedo vender mis productos, ya tengo un atraso de meses, me voy a ir a Holanda. A darles mi dinero allá. ¿Qué es lo que están haciendo? Luego, otra de las cosas que pasó es que el centro financiero, este de Canary Wharf, ya no es el centro financiero libre, ya tiene, ya tiene que ser un centro como todos los demás y pagar sus impuestos y, si quieres trasladarte, entonces, ¿qué están haciendo muchos de Canary Wharf? Se están yendo a otros lugares, están yendo a Bruselas, están yendo a Oslo, o se están yendo a Ámsterdam, a lugares donde, donde sí hay ese movimiento financiero y que no les cuesta tanto. Más incentivos también. Incentivos. La otra es, en cuanto a la cooperación, ok, deberán seguir cooperando en el calentamiento global, en suprimir el calentamiento global. Ajá. El segundo, en la creación de energías, de energías limpias, este, en el transporte, transporte, o sea, sí te vas a poder mover, pero, este, con ciertas, con ciertas restricciones no muy agresivas. Luego, en cuanto a los estudios es, ya no vas a poder mandar a estudiantes aquí. Y también, el programa Erasmus, el programa Erasmus es una chulada. Ah, sí. Erasmus, es un programa que le otorga becas a todos los países que están dentro de la Unión Europea. Si tú te quieres ir a estudiar en Noruega, vives en la Gran Bretaña, estudiar una carrera allá, lo puedes hacer, te dan beca, te dan incentivos, te dan hasta sueldo. Ajá, ajá. Entonces, ya la Gran Bretaña quedó fuera de eso. Luego quedó fuera del roaming, o sea, ya, ya no hay roaming. Si tú estás en cualquier parte de la... Ya no tienes señal ahí. Ya, ya no tienes señal, exactamente. Ahí tienes que hablar como de larga distancia y te va a costar mucha lana. No, no, acá en Europa, si tú estás en Noruega y hablas en Bélgica o Holanda o lo que sea, como hacer una llamada local. Ok. Luego, a muchos, a muchos, este, también, obviamente, la Gran Bretaña empezó a poner sus restricciones. Y a muchísimos choferes se les acabó su periodo de tiempo y se les acabó la licencia. Entonces, ahorita, la Gran Bretaña trae un problema, pero mortal. Necesita cien mil choferes. Y muchos ya se acomodaron en la Unión Europea. Dijeron, no, ya, no, no. Pues, va a ser una bronca estar allá en la Gran Bretaña. Van a hacer unas colononas para pasar la frontera. Y no, no, no. Qué lavaro. Ya se habían acostumbrado a la comodidad de, todos pasan para todas. Como a su casa. Como a su casa. Entonces, dije, no, no, no. Nos quedamos acá. Cien mil choferes piden. Cien mil operadores de emergencia. Porque no hay gasolina en muchísimas ciudades. Porque no están los buques tanques, los buques, perdón, los camiones cisterna para llevar la gasolina. Muchas tiendas apenas tienen tres panecitos acá, otros tres panecitos acá. Terrible, terrible.